bienvenido y aquí le mostraré los 10 lugares más increíbles del mundo número 10 acantilados de bunda conocidos también como el fin del mundo estos abruptos acantilados se encuentran en australia concretamente en la llanura de no labor cuyo nombre significa sin árboles esta llanura está considerada la mayor en roca cáliza del mundo con una superficie de 270 kilómetros cuadrados una longitud de casi mil kilómetros los acantilados de bunda se extienden en un litoral de más de 200 kilómetros y se levantan a una altura que varía entre los 60 de los 120 metros número 9 colinas de chocolate situada en la isla filipina las colinas son una increíble formación geológica y un lugar único e increíble en el mundo suman alrededor de 1.268 colinas en forma de cono casi perfecta repartidas en una superficie de más de 50 kilómetros cuadrados todas son más o menos del mismo tamaño unos 120 metros de altura salpicando así el paisaje de forma uniforme la hierba es verde que la recubre se vuelve marrón en la estación seca dando lugar a unos inmensos cono de chocolate de ahí su nombre lago y yer el lago rosa de y yer se encuentra situado en australia es uno de los lagos rosa más increíble del mundo su color rosa chicle y su cercanía al mar hace que la vista aérea de este magnífico lago sea realmente espectacular a diferencia del lago reba senegal cuyo color rosa se debe a la presencia de una determinada bacteria en el agua no se conoce aún cuál es el origen de la rosa intensa del lago y yer una de las teorías más aceptables es que el tono rosado del agua sea producida por unas microargas difícil de detectar también podría ser consecuencia de la existencia de unos microorganismos pero no existe nada comprobado número 7 cataratas petrificadas situada en el valle de mitla a unos 80 kilómetros de la ciudad de oazaca méxico está increíble cataratas compuesta de carbonato de sodio y magnesio con betas de azufre fueron formadas hace miles de años por las filtraciones de las aguas termales rica en minerales del manantial situado en su cima el manantial se aprovechó para formar una gran alberca que actualmente funciona como balneario natural por sus aguas termales además en la zona hay algunas pozas naturales excavadas en donde se puede observar desde allí muy bien este increíble lugar número 6 archipiélago socotra es un pequeño archipiélago formado por cuatro islas perteneciente a chemen con una biodiversidad que da paso a la presencia de algunas 700 especies únicas hacen que este lugar sea uno de los más increíbles del mundo fue inscrita en la lista del patrimonio de la humanidad de la unesco en el año 2008 número 5 río celeste situado en costa rica es una zona de difícil acceso lo que hace a este río uno de los lugares más increíbles del mundo es el color celeste de sus aguas termales debido a la reacción química producida entre el azufre de un volcán y los minerales del río número 4 geyser airfly se encuentra en nevada eeuu y es uno de los lugares más increíbles del mundo el geyser no surgió de manera natural en el año 1916 en una zona desértica de nevada a un grupo de hombres perforaron el terreno en busca de agua pero dieron con aguas termales a más de 200 grados centígrados lo taparon pero años más tarde volvió a surgir y esta vez en forma natural lo curioso es que el sedimento de carbonato de calcio ha teñido las rocas otorgándole unos colores increíbles número 3 golfo de alaska este es un lugar increíble se trata de dos masas de agua de distintas tonalidades se unen en el centro del golfo de alaska la espuma que se alza frágilmente se genera por la unión de los océanos la diferencia de color nos muestra lo difícil que resulta la fusión de masa de agua dulce proveniente de los glaciales y masas de aguas saladas proveniente del océano puesto que este último posee porcentaje elevadísimo de sal haciendo que los dos cuerpos de agua tengan densidad diferentes de tal manera que la unificación sea complicada y dificultosa número 2 cascada isla mauricio este increíble lugar está situado en el extremo suroeste de la isla de mauricio y es probablemente uno de los paisajes más bellos de la república la vista desde arriba es realmente increíble los depósitos de arena y limo crean la impresión de estar ante la presencia de una fascinante cascada bajo el agua número 1 el mar muerto el mar muerto es un lugar único en el mundo se trata de un lago de agua y persalada ubicada entre jordania israel considerado el punto más bajo del planeta situado a 400 metros bajo el nivel del mar por la salinidad de sus aguas las especies marinas no pueden vivir en el que hay su nombre los bañistas pueden flotar fácilmente en sus aguas sin duda es un lugar increíble